No me hables más de ella que tú sabes bien Que mi vida ya no es la misma Desde que me faltó su amor No me preguntes cómo me puedo sentir Si mi orgullo se fue al piso Le reclama el corazón Porque ella supo darte toda Mientras yo no empujaba a la desilusión Sipo entregarte toda Mientras yo no empujaba a la desilusión Porque fue sólo mi culpa Que de tu voz escuchara un adiós Que se me rompe el alma Cada vez que pienso en ella El que pierdo la calma De sólo pensar ya no podré tenerla No me rompe el alma Cuando pienso en la tristeza Porque vive con la desilusión De no saber jamás Como ella me amó No me preguntes cómo me puedo sentir Si mi orgullo se fue al piso Le reclama el corazón Porque ella supo darte todo Mientras yo no empujaba a la desilusión Y porque fue sólo mi culpa Que de tu voz escuchara un adiós Que se me rompe el alma Cada vez que pienso en ella Que pierdo la calma De sólo pensar ya no podré tenerla Se me rompe el alma De tan solo recordarla De tan solo recordarla Que se me rompe el alma Y yo he tratado y no lo consigo Yo he tratado de borrarla Que se me rompe el alma De estar y soñar con su cariño Me encanta Que se me rompe el alma Pero en la noche En un momentito bonito Seguro que me hace falta Que se me rompe el alma Que se me rompe el alma Se me hace prisa Que se me rompe el alma El soñar con esos ojos El soñar con su sonrisa Se me rompe el alma Y se me rompe el poquitito Poquitito, poquitito, poquitito Se me rompe el alma Se me rompe Se me hace pedacito Es que se me rompe el alma Mira Es que se me rompe el alma Y se me rompe el alma Y se me rompe el alma Se me hace pedacito No me hablen más de ella Por favor, se lo repito Se me rompe el alma Y se me rompe poquito a poquito Se me hace pedacito Sabe que yo estoy muriendo Porque yo la necesito Se me rompe el alma Se me rompe el alma Se me hace pedacito Y no se borra de mi mente Ni tan solo un momentito Se me rompe el alma Y se me rompe el alma Se me hace pedacito Yo estoy muriendo sin tenerla Tengo el corazón partido Es que se me rompe el alma Se me rompe el alma Es que se me rompe el alma Se me rompe el alma Música Y es que se me rompe el alma Se me rompe el alma, déjate de me rompe, se me rompe el alma Se me rompe el alma Se me rompe el alma Se me rompe por aquí, se me rompe por allá Para que se sepere yo, estoy viviendo en fracaso Se me rompe por allá, y no poder recuperarla Se me rompe por aquí, se me rompe por allá Con la intención de soñarla, y al otro día despierto Con la intención de buscarla, para encontrarla, para amarla Pero no quiere regresar, por esa razón es que ya A mí se me rompe el alma 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 Se me rompe el alma